Hola que tal mis queridos amigos de este canal La Playa TV, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traemos una noticia triste, una lamentable noticia ya que fallece la periodista y presentadora guatemalteca Vivian Vásquez. Falleció en un trágico accidente automovilístico. Esto ocurrió a las afueras de Chimaltenango. La presentadora tenía tan solo 26 años de edad. Con muchos sueños por delante, muchas metas por cumplir y que se le haya ido la vida así de un momento a otro es muy triste, es lamentable. La presentadora de telediario, el auto que conducía se estrelló contra un muro de contención en el kilómetro 53 del libramento de Chimaltenango. Las puertas delanteras se empotraron contra unas vallas y lastimosamente el cuerpo de la joven acabó a una distancia de varios metros de su sedán. La Playa TV expresa sus más sentidas condolencias para toda la familia de esta increíble mujer. Muchas fuerzas para que puedan sobrellevar este fuerte dolor. Con esto nos despedimos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión con nuevos videos.